y otro que no se quiso quedar atrás fue la gente de microsoft y decidieron entonces lanzar surface 2 pro, esta nueva versión es más rápida y tiene una batería pues que es mucho mejor que la original ya que da un poco mejor o mayor vida a través de la batería con el procesador Haswell la cubierta del teclado también la modificaron un poquito ya que se prende y se ilumina y entre los mejores accesorios que se están hablando por ahí es eso de que se ilumina según Haswell es una tableta sumamente increíble porque puede correr premier full completo y corre a photoshop lo que sí es que el precio se quedó igualito 899 así que más o menos como si tuviera una laptop que están por ahí pero es una tableta y también sigue siendo un poco más gruesa así que en esa parte le ganó el ipad air